Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. A partir de la próxima semana también nos verán a través de Canal 4 Televisión Arauca. Ahora los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento. Bienvenidos. Comunidad del Chictor Los Libertadores recibió a piedras y a palos al Grupo Especial Migratorio cuando incautaban un hierro de contrabando. Al parecer guerrilleros del ELN fueron los que asesinaron a los dos soldados en un puesto de control en la vía Tame Arauca. Policía Nacional conformó Grupo Especial para la Seguridad del Sector Comercio del municipio de Arauca. Dos proyectos fueron aprobados en el OCAD Municipal de Arauca para el beneficio de los ganaderos y el sector rural. Administración Departamental busca negociación con los gremios del Departamento de Arauca para que administren el nuevo complejo ferial. Asamblea Departamental de Arauca aprobó en segundo debate la adición de recursos para el transporte escolar. Y la comunidad del barrio Libertadores en el municipio de Arauca recibió con piedras y palos al Grupo Especial Migratorio cuando realizaba la incautación de un hierro. Afortunadamente en la zonada no se presentaron personas heridas. ¡Gracias! ¡Gracias! El Grupo Especial Migratorio fue recibido con piedras y palos por parte de la comunidad del sector del barrio Los Libertadores. En el marco del comando situacional interagencial de recuperación del dique hay situaciones especiales de ataque al narcotráfico, al microtráfico, recuperación de la seguridad en el sector. En este momento es una actividad de control de contrabando con el Grupo Especial Migratorio donde están las instituciones que usted ha dicho. Se han hecho unos resultados, unos resultados de incautación de contrabando, entonces estamos en este momento con estas actividades. Allí en el lugar se presentó una zonada entre la comunidad y la fuerza pública. Un componente grande de ejército, de armada, de policía nacional para poder asegurar, prestarle la seguridad igualmente a los funcionarios, garantizarle la seguridad a los funcionarios de la DIAN, de Migración Colombia, de que están haciendo el operativo. Y la ciudadanía inconforme con estos planes que estamos controlando el delito, controlando todas situaciones adversas, normales al ordenamiento jurídico, pues comienzan a agredir a los funcionarios. Durante la zonada no se presentó ningún uniformado herido ni civil. No, no, el reporte hasta el momento no hay novedad especial con la comunidad ni por parte de la fuerza pública. Los operativos continuarán por parte del Grupo Especial Migratorio con el fin de contrarrestar el contrabando. Se siguen haciendo los operativos, pues eso es como corresponde en el ordenamiento jurídico colombiano. Cuando se presentó la zonada, los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Migración Colombia no continuaron con el apoyo en este sector a orillas del río Arauca. Y al parecer guerrilleros del ELN serían los responsables del asesinato de dos soldados en la vía que de Arauca comunica con el municipio de Tame. En este hecho violento también resultaron heridas dos personas civiles. Dos soldados fueron asesinados en el departamento de Arauca cuando prestaban seguridad en un puesto de control del Ejército Nacional en una vía de esta región del país. Los hechos se registraron en el puesto de control que queda en el puente Quinaí, al ingreso al centro poblado de Puerto Jordán. Allí se presentó unos enfrentamientos por varios minutos. Según el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, los soldados fueron atacados y al parecer por guerrilleros del ELN y en el intercambio de disparos murieron dos uniformados. Desde que ocurrieron los hechos, tropas del Ejército Nacional en Arauca realizan operativos con el fin de dar con los guerrilleros que asesinaron a los dos soldados en este puesto de control en el departamento de Arauca. Presentar mi condolencia a las familias de dos soldados que han sido asesinados esta tarde en Puerto Jordán, en Arauca. Asesinados vilmente por los que creemos delinque con frecuencia en esa zona del Ejército de Liberación Nacional. Asesinados mientras hacían un puesto de control por personas que les dispararon al pasar. Mi pesar va para las familias de esos otros dos héroes de Colombia y de nuestras fuerzas militares, lo mismo que a sus compañeros. Y la Policía Nacional conformó un grupo especial dedicado a brindar seguridad en el sector comercio del municipio de Arauca. Este equipo está conformado por 15 uniformados. La Policía Nacional en Arauca conformó un grupo motorizado de reacción para los hurtos que se están presentando en el sector comercio de la capital araucana. Esta es nuestra estrategia que estamos lanzando para aquí, para el municipio de Arauca. Hemos organizado un grupo motorizado de aproximadamente 15 funcionarios que van a estar distribuidos en toda la parte céntrica de aquí de la capital. Lo que estamos buscando es que con ellos se unan con los ciudadanos, se bajen y conozcan a los ciudadanos, a la gente del comercio, atiendan sus inquietudes, especialmente aquellos que manifiestan constantemente de algunas situaciones, de personas sospechosas que ven en la parte comercial. Y lo otro, pues que actúen de manera disuasiva, haciendo actividades de registro y control en el sector. El grupo especial de motorizado de la Policía Nacional tiene un número de avantel para que los comerciantes puedan llamar a los uniformados. Pues parte de la tarea, ellos se les ha entregado un avantel, un número avantel, donde la comunidad los puede identificar y llamar a ellos directamente. Así como los cuadrantes tienen un número telefónico, ellos también van a tener un número telefónico donde podrán estarse comunicando para atenderles. Pero es que yo quiero que la tarea de los policías se presenten directamente a los comerciantes y sean ellos los que digan, vea, yo soy el patrullero de nombre Giovanni Buitrago, vengo a presentar, me voy a estar trabajando con usted y este es el número celular y aquí vamos a estar trabajando en el sector. El escuadrón motorizado es para el sector comercio del municipio de Arauca. En este momento sí, porque es donde, digamos, hay una gran urgencia por el tema de las diferentes situaciones que se informan en materia de hurto, donde los más afectados están siendo los comerciantes. Este grupo de policías están integrados por 15 patrulleros, especialmente para prestar la seguridad en el comercio. 15 hombres están conformando el escuadrón motorizado. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, los uniformados deben presentársele a cada uno de los comerciantes del municipio de Arauca y darle el número de avantel. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4. De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Se estremece, se estremece zaradera con la exclusión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad, excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50.000 pesos, participe en el sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la diagonal 30, número 1284. Macroeconomía, donde comprar es ganar. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. La gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro, Filbo 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la pedalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias. Así estamos humanizando el desarrollo. Y dos proyectos fueron aprobados en el residente Ocán Municipal que beneficiarán al sector ganadero y a la comunidad cercana al complejo petrolero de Caño Limón. Los dos proyectos suman los 9 mil millones de pesos. En el Ocán Municipal de Arauca fueron aprobados dos proyectos para la capital araucana, uno que beneficiará al sector ganadero y el otro al sector rural. Se llevó el Ocán Municipal de los cuales fueron presentados dos proyectos que ya se venían trabajando desde el año pasado. Se habían cumplido tres mesas técnicas para dejar ok estos proyectos y ayer fue aprobado por unanimidad con tres votos por parte del Departamento Nacional de Planeación, por parte de la Gobernación y por parte del municipio dos proyectos importantes que van a impactar el área rural de nuestro municipio de Arauca. Uno es un proyecto por valor de 3 mil 164 millones de pesos que tiene que ver con el repoblamiento ganadero. Es un subsidio que se le da en especie a pequeños productores de acuerdo a una caracterización hecha por el municipio de Arauca y que va a impactar la zona rural de nuestro municipio, diferentes veredas. Esto no está concentrado en un corregimiento específico sino en varios corregimientos de nuestro municipio de Arauca. En uno de los proyectos está la pavimentación de algunas vías rurales que tengan injerencias en el complejo petrolero de Caño Limón. También está un segundo proyecto que fue aprobado por valor de 6 mil millones de pesos que es una pavimentación de una vía rural bastante importante que es la despensa agrícola de nuestro municipio como es el sector del Sinaí, Nubes A, Nubes B. Es un proyecto de pavimentación de casi 4 kilómetros de esta vía importante donde nuestros campesinos cultivan el cacao, la yuca, el plátano, arroz y donde vamos a fortalecer estos pequeños campesinos agrícolas con este proyecto importante de pavimentación de esta vía. Los recursos para el sector ganadero de la capital araucana provienen de regalías. Los dineros del sector de la ganadería fueron dineros de regalías y fueron aforados por nuestro alcalde Benjamín Socaguí para este proyecto importante. Y los dineros que se van a invertir en la vía son dineros que vienen de incentivo a la producción petrolera por el Ministerio de Minas y Energía donde establecen que esos mismos dineros sean invertidos en las zonas de producción donde ellos tienen sus campos petroleros. Por eso se escogió la vía de Todos los Santos que conduce la yuca, el Sinaí, Nubes A, Nubes B y teniendo también en cuenta que es una despensa agrícola de nuestro municipio para ayudar a mejorar la transatabilidad de ellos en las calles. Los 6 mil millones de pesos solo se pueden invertir en el sector rural del municipio de Arauca. No, solo se va a invertir en ese sector donde esperamos impactar más de 15 veredas de este sector de Todos los Santos. Algunos pequeños ganaderos del municipio de Arauca recibirán estos incentivos por parte de la Administración Municipal. Y la Administración Departamental busca acercamientos con los gremios del departamento para que estos se hagan cargo de la Administración del Nuevo Complejo Ferial. El lío jurídico ya fue resuelto. La Administración Departamental viene en conversaciones con los gremios del Departamento de Arauca para la Administración del Nuevo Complejo Ferial del Municipio Capital. Se formulará un nuevo proyecto para la terminación de este complejo. En el tema de la feria, el complejo ferial del municipio de Arauca se ha avanzado en el tema que tiene que ver con la parte jurídica. Ya se esclareció un poco. Y en ese momento estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura, en cabeza de la ingeniera Yesenia, con el propósito de formular un proyecto para terminar lo que estaba establecido y colocar en funcionamiento la plaza. Pero adicional a eso estamos trabajando también con el Centro de Desarrollo Empresarial que está liderado por la Secretaría de Planeación y con la Secretaría de Agricultura para articular todos los gremios con el fin de buscar la figura jurídica que nos administre y nos mantenga ese recinto ferial durante mucho tiempo, o sea, que sea sostenible en el tiempo. El secretario de Agricultura Departamental sostuvo que se han reunido con los gremios en dos ocasiones. Ya hemos hecho dos reuniones con los gremios. Hay muy buena aceptación por parte de los gremios. Estamos escuchando las ideas, tratándolas de llegar a un acuerdo final. Y para el próximo viernes tenemos una visita en campo con el fin de que ya ahí determinemos cuáles son de pronto algunas otras acciones que se pueden hacer para que este complejo cumpla con el objetivo para el cual fue construido. Según Ramón Ríos, lo que se busca es integrar a todos los gremios del departamento de Arauca. Aquí queremos integrar a los arroceros porque tenemos una báscula que nos permite hacer el pesaje de los camiones, hacer el pesaje también del ganado. Tenemos los corrales que nos permiten la comercialización. Y la idea también es articular a las entidades que hacen parte del sector agropecuario, como es el SENA, como es el ICA, como es el INVIMA, como es la misma POLFA para que haga las revisiones de todos los productos que van a llegar aquí a ese centro. Porque lo que queremos realmente es que se convierta en un centro agroempresarial del municipio de Arauca. La administración departamental quiere que los gremios administren el nuevo complejo ferial. Aquí nosotros, en cabeza del gobernador, lo que queremos es que sean los mismos gremios los que tengan esa posibilidad de administrar, sin querer decir que nosotros como gobierno departamental nos aislemos porque es indispensable que el gobierno siga estando ahí con el fin de favorecer o beneficiar o colocar algunos recursos cuando se requieran para hacerle algún mantenimiento o hacerle ampliaciones en las proyecciones que tiene el complejo. Porque si nosotros analizamos cómo fue proyectado desde su inicio, pues es un complejo que sería el ideal para el municipio y para el departamento de Arauca. Pero la idea es que sean los gremios los que lideren esa propuesta. El jefe de la cartera de Agricultura señaló que esta obra está en la lupa de los entes de controles. Esto requiere de agilidad porque es un proyecto que está en los ojos de las entidades que nos fiscalizan a nosotros. El DNP está preocupado por eso y es una tarea que nos tenemos como requisito del DNP nacional. Esperamos que para el año, antes de terminar este año, esté elaborado el proyecto de construcción, el proyecto de finalización de la etapa de construcción. Eso está en responsabilidad de la doctora Yesenia. Ya se ha avanzado en el tema. Estamos proyectando alrededor de 5 mil millones de pesos aproximadamente que se van para hacer todas las terminaciones y paralelamente estamos trabajando en el tema de construcción de la figura jurídica y administrativa del complejo. Se aspira que el próximo año los gremios administren el nuevo complejo ferial de la capital araucana. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar en el Departamento. Cravo Norte, Calle Segunda, Número 337, Teléfono 888-915, Puerto Rondón, Carrera Segunda, Número 265, Teléfono 888-7138, Puerto Jordán, Calle Séptima, Número 455, Celular 310-584-2757, Tame, Carrera 18, Número 1406, Teléfono 888-6389, Fortul, Calle Sexta, Número 2203, Teléfono 889-9030, Saravena, Calle 20, Número 1623, Teléfono 889-1632, La Esmeralda, Carrera Cuarta, Número 619, Arauquita, Carrera Sexta, Número 527, Teléfono 883-6168, Arauca Capital, Carrera 22, Número 2246, Teléfono 885-2495, Empresa de Energía Eléctrica de Arauca, Enelar, Energía que humaniza el desarrollo, Sextremece, Sextremece Saradera, Con la explosión de promociones, Ofertas y premios, Del Supermercado Macroeconomía, Supermercado Macroeconomía, Es ahorro, Comodidad, Excelente servicio, En Macroeconomía, Le invitamos a participar del supermercatón, Además, Además, Utilice nuestra tarjeta de puntos, Para comprar y ganar, Y como si fuera poco, Por compras superiores, A cincuenta mil pesos, Participen del sorteo de una hermosa nevera, Estamos ubicados, En la diagonal treinta, Número 1284, Macroeconomía, Donde comprar, Es ganar, Arauca despierta con el olor, A un bendito café, El café de los araucanos, La gobernación de Arauca, Y la Casa Departamental de Cultura, Se vinculan a la Feria Internacional, Del libro, Filbo 2018, Del dieciséis de abril, Al dos de mayo, La Filbo, Es la feria cultural y literaria, Más importante de América Latina, Donde nuestros escritores llaneros, Expondrán sus más recientes producciones, Allí se impondrá la orden, Del Congreso de la República, En el grado de caballero, Al consagrado escritor llanero, Eduardo Mantilla Trejos, La pedalla Inocencio Chincá, Del departamento de Arauca, Y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro, Viernes veintisiete de abril, A las cuatro de la tarde, En el gran salón ecopetrol de Corferias, Así estamos, Humanizando el desarrollo, Viernes veintisiete de abril, A las cuatro de la tarde, Y la Asamblea del Departamento de Arauca aprobó en segundo debate la adición presupuestal para el proyecto de transporte y alimentación escolar. El próximo lunes pasa a tercer debate y luego a sanción del gobernador. En la Asamblea Departamental fue aprobado en su segundo debate el proyecto de adición de los recursos para el transporte escolar de esta región del país. El lunes será el tercer debate en la Duma Departamental. Hemos estado al pendiente de este programa. En este momento podemos decir que la Asamblea le aprobó el segundo debate y estamos esperando para que el día lunes se dé el tercer debate para luego pasarlo a sanción por el gobernador. Le hemos dicho a la comunidad que estamos pendientes de este programa, que siempre estamos con las comunidades y que ojalá en el menor tiempo posible podamos estar prestando este servicio. Según la Secretaría de Educación Departamental, solo se adicionan 5 mil millones de pesos para continuar con el transporte escolar. Solamente es una adición, una adición y luego estaremos haciendo un nuevo proyecto para la licitación. La próxima semana se estaría prestando nuevamente el servicio de transporte escolar. Eso esperamos que en los próximos días estemos en las instituciones educativas prestando este servicio a estos estudiantes del Departamento de Arauca. La Administración Departamental aspira que con esta adición de recursos para el transporte escolar alcance hasta un mes después de vacaciones de mitad de año. Esta adición esperamos que termine con un lapso de tiempo mayor para que puedan los estudiantes antes o después de vacaciones surtir el trámite y que estos niños y niñas tengan este programa. La Administración Departamental aspira a iniciar el proceso licitatorio en el mes de junio para cubrir el transporte escolar durante el año 2018 y tres meses del año 2019. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes a través de nuestras transmisiones en Facebook Live. Las noticias también pueden consultarlas en www.laluparaucana.com. Hasta pronto.